El Real Madrid recibe al Liverpool en el tercer encuentro de la fase de grupos de esta Liga de Campeones 2014-2015. Los blancos lideran el grupo con seis puntos, tres de ventaja sobre el conjunto inglés. Carlo Ancelotti no podrá contar con Gareth Bale, que arrastra una lesión en el músculo piramidal derecho, que puede dejarle fuera también en el partido contra el FC Barcelona. El Liverpool es el rival más fuerte del grupo del Real Madrid y si los blancos vencieran al conjunto inglés, aumentarían la diferencia a seis puntos y casi tendrían asegurado el pase a octavos de final de la Champions League como líder del grupo. Entre el Real Madrid y el Liverpool suman 15 Copas de Europa. Sólo un enfrentamiento entre el conjunto blanco y el Milan sumaría más títulos de la máxima competición europea. Al Liverpool se le puede considerar una de las bestias negras del Real Madrid en Europa y es que las tres veces que se han enfrentado los blancos al conjunto inglés han caído derrotados. En el otro partido del grupo, el Ludo Goretz buscará sumar sus primeros puntos frente al Basilea, que en caso de ganar, aumentaría en gran medida sus opciones de pasar a octavos de final.